Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial quería felicitar y dar la enhorabuena al doctor David Cuartielles porque justo ahora, en este momento, está defendiendo su tesis doctoral y cuando vea este mensaje ya será doctor, así que enhorabuena, creo que el trabajo que has hecho y que estás haciendo es toda una inspiración para nosotros, estás acercando la tecnología para que la gente, cualquier tipo de personas, las pueda utilizar y lo más importante estás haciendo que esa tecnología sea libre para que realmente pueda llegar a todo el mundo y que forme parte de un patrimonio tecnológico de la humanidad así que en la parte que me toca te quiero agradecer todo esto que has hecho felicitarte por tu doctorado y espero que lo estés celebrando ahora mismo como Dios manda que los arduinos te acompañen, enhorabuena